Muy contento, muy alegre, muy simpático todo y agradecerle a todos los colombianos y a los españoles agradecerles este momento que estoy pasando. Para mi carrera deportiva ha sido formidable. Teníamos unos compañeros después en el equipo, fabulosos, y teníamos un equipo muy parejo, muy bueno. Ya que jugaban en el Leti, vi que sí que jugaban en el Madrid, pero es un buen jugador. La situación del hombre que era el jugador, y eso para mí, en mi caso particular, como decía recién, iniciándome en mi etapa profesional, fue una ayuda invalorable, porque uno, claro, en esta profesión entiende que se tiene que hablar absolutamente de fútbol, y él estaba, insisto, preocupado fundamentalmente por otras cosas que no tenían tanto que ver con el deporte. Bueno, eso quedará registrado en la historia del fútbol, pero a nosotros, a toda la gente... Bueno, Alberto Homero era una persona sencilla, una persona humilde y una persona trabajadora, yo creo que en eso me caracterizo yo. Uno siempre pone los mejores momentos cuando logra algo. Indudablemente que el doño de Matalena duré muchos años jugando, jugué muchos partidos y viví momentos alegres, felices, pero indudablemente que el título del 88 con Millonario es el momento de pronto que más piensa uno que sobretalió, porque fue un título que... Bueno, nació cuando llegué a Independiente, justo el día que debuté, después del partido, Omar estuvo con su familia, Omar Pastoriza, ¿no? Y la hija tenía una muñeca que tenía el pelo largo, todo enrulado, y dijo que parecido que era la porota, y de ahí Omar ya me dejó ese sobrenombre. Bueno, en realidad siempre, desde el mundo muy chico, siempre anduve atrás de la redonda. El fútbol son prácticamente en el barrio Belén, donde recuerdo que como yo tenía tantas ganas y me tenía tanta fe, me fue muy bien, y de ahí seguí siendo titular. Cuando yo llegué, yo tenía muy claro que yo venía a ser el número uno. A mí me dijeron, usted viene a Bogotá y va, en seis meses le vamos a dar la oportunidad, va a jugar, segovia aportaba esa, muy bueno, con grandes jugadores, jugaba... En 1948 me llamó una vez Salsefer de Cali, me dijo, Alfonso, ¿qué hacemos? ¿Por qué no hacemos un campeonato nacional? Entonces a mí se me ocurrió, yo, ¿por qué no hacemos más bien una liga profesional para salirnos de la parte reglamentaria de las ligas? Así fue como en 1948, también en junio de 1948, formamos la Liga Procesional con el nombre de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Bueno, gracias a ti, la verdad que feliz de estar acá haciendo parte de tu cuerpo técnico de Millonario, y no voy a agradecerte por la oportunidad que me da de dirigirme a la gente. No, muy feliz, siempre con lo de eso de aportar, yo sé que aquí el jugador es muy experimentado, pero yo, como dice el dicho, cada día uno aprende más, y la idea mía es venir a trabajar, venir a ser parte del cuerpo técnico para entregar todos los conocimientos que yo adquirí en el fútbol, y ojalá que los jugadores lo puedan asimilar y lo puedan concordar en la cancha. Bueno, fue el primero que llegué, el primero que llegué porque vine con unas ganas de trabajar, el recibimiento de los jugadores es espectacular, la verdad que me sentí a gusto, me sentí como si hubiese estado hace tiempo acá en el equipo, aunque lo sigo hace muchos años, no pierdo partido. Arturo Segovia, por mucho tiempo y millonarios, tuve la oportunidad de haber sido ese campeón, bajo el mandato del doctor Lario Ochoa Uribe. Fue el 72 cuando llegué, y el último campeonato en el que hubo también en el año 78, dos años, impresionante, afortunadamente teníamos un equipo bien conformado, tal vez en ese momento era uno de los mejores que había en Bogotá, en Colombia, teníamos jugadores como Leandro Obrán, Julián Tamosquí, Jaime Morón, Oscar Ortega, Jorge Amado, bueno, una cantidad de jugadores que en este momento no me acuerdo. Depende de varias cosas, tener buenos jugadores, después conocer su grupo, a ver, pues prepararse o estar preparado para dirigir esa serie, esa calidad de grupo. Son dos clubes que son muy organizados, Millonarios está haciendo un proceso, lo veo yo de dos, tres años, y su respuesta está en que siempre está en los primeros lugares. A mí me gusta, es interesante lo que está haciendo Millonarios. Lo de Torima es todavía más valioso, porque ellos traen ya jugadores formados, y sus resultados son inmediatos. Esa ha sido una labor que ha tenido don Gabriel desde hace tantos años que está en el fútbol, y él quería consolidar un grupo así, yo lo he visto, o lo vi que cambió mucho, ahora desafortunadamente está convaleciente, Dios quiera que se recupere. Pero bueno, su política está en traer un orgullo muy grande, jugar con Millonarios 500, más de 500 partidos es un orgullo inmenso, un equipo grande, o sea, uno sabe que ha sido muy difícil permanecer en un equipo de las características de Millonarios, entonces, orgullo, solo orgullo. Debe ser, ¿qué sentís ahí? Un poco de frustración, pero de todas formas, el cariño y el afecto que me muestra la gente fuera del entorno en que yo permanecía, me hace creer y sentir que las cosas las hice bien, entonces estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila que di todo lo posible para que Millonarios saliera campeón. Yo creo que lo acaba de decir, el positivismo, el sentido del humor, el saber que hay que ponerle alegría a la vida en momentos difíciles, porque así es más fácil salir de esos momentos complicados. ¡Qué bárbaro! De pronto es un equipo que no espera mucho el jugador joven, es un equipo que te da un partido y si funcionó muy bien, si no ya te va relevando porque viene nueva gente, es un equipo que tiene mucha obligación por esta gran hinchada, entonces tocó salir a buscar oportunidades en otro lado, pero gracias a Dios estamos acá de nuevo. El profe que en paz descansé, Monroy, Burro Monroy fue quien me trajo junto a Nilton Bernal, tuve a Nilton Bernal a Cerveleón Cuesta. Nilton, un formador fantástico, ¿no es cierto? Sí, 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 el profe la verdad que me ayudó bastante, Cerveleón, el profe Cortés. Yo creo que eso es una situación muy elemental en toda parte, en cualquier aspecto del mundo y en cualquier tipo de deporte, inclusive en la vida personal de las personas. Si uno no es metódico, si no es medido para hacer sus cosas, uno puede llegar a triunfar jamás en la vida. Uno tiene que ser muy cuidadoso de las cosas. En 1910, tuve dos nada más, Adolia y Santiago, esos dos, nada más, pero fue una familia muy corta. Comía algo, qué maravilla de cosas, qué maravilla del otro, entonces lo engancharon al hombre ahí con el apodo, sí. Parecía que era una condición sine qua non, de que. Bueno, porque desde un principio, a pesar de que yo no voté por él, como tampoco voté por Perdomo, y básicamente porque son políticos llegados al deporte, y yo no lo veo con buenos ojos, y efectivamente, pues las dos votaciones que no hicimos, teníamos razón nosotros, de que la política muchas veces con el fútbol no camina, como tiene que ser, y por eso, llegó a la de mayor sin el respaldo nuestro, pero con el respaldo de 35 clubes más, nos dedicamos a ayudarle en lo que más se podía, yo estoy acostumbrado a que si ya la embarramos, como yo digo vulgarmente, pues hay que respaldarlo, y por consiguiente nosotros lo respaldamos hasta casi los últimos jugadores importantes, pero de ahí en adelante entonces, millonarios, que yo había actuado ya contra ellos, y contra Santa Fe en Bogotá en ese año 48, vieron algunas capacidades que yo tenía, decidieron comprar mi pase, a Jesús María Burgos, el hombre de Medellín que tenía mi pase, me lo habían cedido, no sé por qué motivo, el tinobol, el atletico municipal, y lo vendió por 500 pesos de aquella época, a millonarios, yo terminé mi bachillerato, y ya en diciembre, el 8 de diciembre de 1948, me fui a Bogotá, a presentarme a mis exámenes, de valoración médica, de valoración intelectual, y ahí entonces entro a la Universidad Pontificia. Siempre entrar en el corazón de tanta gente haciendo lo que a mí me gusta, me siento privilegiado, el sábado me hicieron sentir cosas que jamás pensé que me podían volver a suceder, la verdad que fue maravilloso el cariño de la gente, y bueno, yo sabía que era la mejor hinchada del país, sabía que era el mejor equipo del país, y no precisaba tener ese reconocimiento, pero cada vez me lo reflotan más, cada vez me lo hacen ver cada vez mejor, y bueno, los hinchas millonarios, somos hinchas millonarios, y estamos todos contentos con cómo va el equipo. Siempre es lindo que a uno lo reconozcan por el trabajo que hace uno, por la alegría que genera y el ego personal de cada uno, creo que no me merecía entrar en tanta gente haciendo lo que a mí me gusta, pero bueno, se dio así, siempre hubo un feeling entre la gente y yo, y bueno, eso se perduró por el tiempo, y lo que más me gusta ahora es que a pesar de haber seguido jugando, no haber jugado más en millonarios, la gente guarda el mismo cariño que cuando jugaba. Hay un barrio en el sur de Bogotá que se llama Cazuca, yo les decía a ellos, yo era el 10 de millonarios, yo era el millonario, entonces ellos me miraban y se reían, hoy en día sé que la palabra tiene poder, y que lo que tú declaras eso termina pasando, ya después vino la otra época que fue cuando llegó a Nemirar, yo por eso siento un respeto y un cariño especial con él, porque Mario nos enseñó a los hinchas verdaderos, de millonarios, a que el fútbol se juega, cuando se pone una camiseta del equipo que uno ama, se juega diferente, yo jugué mucho de equipos del fútbol colombiano, pero pues lo digo con respeto hoy, nunca sentí tanto el ponerme una camiseta, como cuando me ponía la de millonarios, tal vez porque nacimos ahí, porque fuimos hinchas toda la vida, porque un día cuando Dios te da la posibilidad de ir al estadio a ver a tu equipo, pero años más tarde te da la posibilidad de estar ahí, defendiendo a tu equipo, eso es otro tema. La diferencia, tan enorme, de calidad deportiva en ese momento, que lógicamente llamamos la atención. Por 20 minutos estuvimos dos lesionados, nos quedamos con nueve hombres, y entonces nos hicieron dos, cuatro a dos. ¿Cuatro a dos? En Colombia nos llevaron un vehículo decapotado, acompañado adelante con motos de la policía, con sirena, y todas esas cosas, y fue una cosa que nunca pensé que podía ocurrir, llamar tanto la atención. ¿La visión? Por lo menos algo tengo. Falta la camiseta. Creo que eso es lo más fácil, lo que falta ahora es hacer unos análisis mañana, y ya mañana último hora ya vamos a ver el resultado de todo. Siempre lo tuve, siempre lo tuve, y ahora... ¿Es un soplo funcional? Sí, sí, sí. Yo creo que la mayoría de los deportistas que tienen ese problemita, nunca le pasó nada, y bueno, y esta gente en Francia se manejó a un nivel que no querían tener que correr ningún riesgo, no es ningún riesgo, no, y espero que va a ser. Lamentablemente no se hizo eso, pero estoy muy contento, no muy contento, porque yo hice una pretemporada con estos chicos, con esta gente que me trató muy bien, y yo de volver otro al fútbol argentino, vuelvo a Boca, porque no quiero causar una falta de respeto, yo soy una persona agradecida por lo que me dan, esta gente se brindó para darme todo el apoyo, para hacer la pretemporada y todo, y bueno, yo me fui del país por una posibilidad económica, nada más, y ahora vuelvo, y bueno... Fue fuerte de jugar en millonario, que entre paréntesis, cuando debuté me fue muy mal, porque recién, sin entrenarme ni nada, me hicieron jugar, empatamos 3 a 3 con el Boca, que el Boca era un equipo regular, después jugamos con el Santa Fe, y le ganamos al Santa Fe, y Mario Fernández pateó un show fuerte, entonces vino la pelota, y se con la mano así, le hice picar así, me sacaron en anda, y de ahí empecé, 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 fue cuando me dijeron que después, el arquero del siglo. ¿Usted qué sintió, que Alfredo Di Stéfano, haya dicho, que fue usted el mejor arquero, que lo haya visto, en su carrera? Yo no lo demiendo. Está muy bien. No lo demiendo. El profe García, siempre hacía énfasis, en que la defensa, mantuviera su orden, su orden táctico defensivo, y de ahí para allá, hasta Pimental, se iba, y se nos metía ya delantero, muy ganador, era un equipo muy exitoso. Sí, muy exitoso. Bien. Sí, señor. Bueno, yo he sido muy respetuoso en ese aspecto, con respeto a esa pregunta, porque mi papá me dijo algún día, hijo, lo único que tiene que ser en esta vida es agradecido, yo soy muy agradecido con todos los equipos, con Deportes Tolima, por la oportunidad que me brindó, Deportivo Cali, pues todo lo que obtuvimos, Millonarios, pues, e Independiente Medellín, con la Selección Colombia, pues, ni digamos. Entonces, yo pienso que, de todos, saqué provecho. al Nacional le ganábamos siempre, en Medellín, en Bogotá, en Miami, le ganamos a la Selección Colombia, que era la base de Nacional en el Campín, un amistoso. nosotros podíamos perder ese partido si lo metían a la mano como lo metieron, porque fue bien clarito, bien clarito como sucedió. Nosotros sabíamos que, que nosotros podíamos ser el campeón, por la altura, porque teníamos un buen equipo. Perdimos 1 a 0, los vinimos felices, porque sabíamos que en Bogotá lo matábamos. No tenía Nacional cómo ganarlo. A los 20 minutos, hasta los 20, 25, le hicimos el gol del empate. Creo que fue la gambeta estrada, si no, si no me equivoco. Nacional no pasaba la mitad de la cancha. Lo teníamos allá. Con 2 a 0, pasábamos. Porque el orgullo, pues, de ustedes, y la historia que, que tiene en el fútbol colombiano de ser el más grande, y eso me hizo volver de nuevo. Bueno, en el fútbol colombiano, como te acabo de decir, es el equipo histórico, el equipo, más veces campeón, y la diferencia es su gente, ¿no? Su hinchada, en el tiempo que yo viví, la fidelidad que tuvo siempre con el equipo, y eso fue una de las grandes cosas que me hizo volver, porque en otros lados he vivido y no he sentido lo mismo. Ahorita quería volver a disfrutar de un estadio lleno, de un equipo que tuviera hinchada bonita, como lo es Millonario hoy, y ese fue el todo que me dio para volver, desechando muchas ofertas mejores que tenía económicamente, pero tenía también mi... En el año 76 salgo goleador, hablo con la parte directiva, y me ofrecen o me prometen comprarme la ficha, el pase. Yo gustoso porque, bueno, dedicaría mis últimos años a la Divisa Azul, donde realmente me sentía muy cómodo, y había tenido muy buen desempeño. Llega al principio del año 77, habla los directivos conmigo, dice, mira, hubo un problema en la parte directiva, lo que habíamos pensado, una oportunidad de comprarte el pase, lamentablemente no lo vamos a hacer. Y hablo con los directivos, le digo, mire, no se hagan ningún problema. Yo me comprometí con ustedes a jugar el año 77, yo juego el año 77, y voy a dar lo mejor de mí. Pero termina el año 77 y yo me voy. Quedó todo así, año 77, salgo goleador del torneo, termina el año, vienen a hablarme la parte directiva, Ignacio Klein, Harry Klein, tratan de convencerme para que yo me quedase en la institución azul, y le dije, no, no, lamentablemente, le digo, me ofrecieron una cosa, yo tenía opciones para ir a otro equipo, como el caso Unión de Santa Fe, y cuando vino Unión, hice cuatro goles, habían quedado encantado conmigo, retornado nuevamente al fútbol argentino, y decidí quedarme en la institución. Dejó con grande valor en el fútbol, ¿no? Tantos compañeros míos, como adversarios, así que en ese sentido, qué sé yo, yo soy de la época de Moreno, de Alcindor, de Alcindorico, es de gente que uno no nombra y por ahí no lo conoce ya. ¿En el plano sigue, por ejemplo? Los partidos con Boca son excepcionales, o al menos así lo sentíamos nosotros, ¿no? Yo en ese sentido estoy más que con Forón, porque creo que cumplí, las cosas han salido bien, siempre los clásicos, no digo en la mayoría, porque lógicamente habremos perdido unos cuantos también, pero en general creo que sumamos, es favorable la suma, ¿no? Cuando un compañero en especial que usted recuerda... Yo creo que, ya no me despido más de millonario, ¿no? Creo que cuando uno logra quedar en la historia, que grandes arqueros no pudieron levantar una copa, quiero saludar muy fuerte a Héctor Burgues, un crack de la vida, un gran amigo, que sé que hubiera deseado muchísimo vivir esto, así que lo quiero compartir mucho con él, un partido enorme contra un gran rival que ha ganado mucho últimamente, creo que también en ley de merecimientos esta vez nos tocaba a nosotros poder festejar, tenemos una gran hinchada que necesita acostumbrarse a festejar seguido, esperemos que no pase tanto tiempo para el próximo logro, creo que todos conocen el pasado de esta institución, personas que lo manejaron y que cometieron muchas atrocidades, a mí no me parece un detalle menor, que allá por septiembre de 2012. Particularmente no me gustó, a mí, mi opinión, creo que Millonario es mucho más de la presentación que hizo, pero bueno, cada partido tiene su historia, yo creo que acá de local no habría inconveniente para superar esta fase, creo que Millonario tiene un muy buen equipo, para esta fase creo que el rival es accesible, que no me haya gustado, por ahí son planteamientos, ¿no? Pero a veces uno lo entiende, sacar un punto, no perder, fundamentalmente, creo yo lo que buscaba Millonario, y acá ya es a otro precio, y con cancha llena, yo creo que Millonario va a tener un rival. Empecé aquí en el Quindío, luego fui a Millonarios, donde guardo los mejores recuerdos del equipo azul, donde estuve dos campeonatos, Copas Libertadores, también pasamos por otros equipos donde siempre dejamos una huella importante, no solo a nivel deportivo, sino como persona. Quindío, Millonarios, Nacional, Indicado, Medellín, Pereira, América, José Caldas, Colima, Santa Fe, nuestro estar de Nueva York. Eso le da a uno una satisfacción grande y un reconocimiento el ver y saber que uno pasó por muchas hinchadas, por muchos estadios, donde siempre fue bienvenido, donde en todo, gracias a Dios, hice goles, donde hoy en día tengo las puertas abiertas con los directivos, con la hinchada, con la... Es una bíblica jodida. Contala. La voy a contar a media sin hacer nombres porque es difícil. No te voy a decir el lugar dónde. Vamos a suponer que era un hincha fanático de un equipo donde jugaba, pero muy fanático. Pero no podía estar en muchos lugares públicos. Nos invitó a jugar un día a su casa y quedaba una montaña espectacular, su cancha, su vestuario, su casa, al lado de una casa para su caballo. Tenía, había un caballo, y no lo conté en ningún lado. Esa te la voy a pagar bien. Esa me la vas a pagar bien. Bueno, entonces, terminamos de jugar, calculá que el tipo hizo 26 goles porque era el dueño de casa, todo. Y cuando terminamos de jugar, estábamos merendando, entonces me toca el hombro y me dice, ¿o quieren saludar? Yo era figura nueva en ese club, recién había llegado, en el exterior fue esto. Y entonces voy a una sala de la casa que era gigante y de pronto así detrás del escritorio estaba este señor con una cantidad de estos, así hasta acá arriba. Él no era de mucha estatura, era peticito, estaba tapado. ¿Un poquito gordito es? ¿Era gordito? Más o menos, peticito, estaba vestido de blanco. Entonces, nada, hizo así, tac, tac, me dijo, gracias por venir a jugar este picado con nosotros, conmigo. ¿Cuánta hita fue? Era mucha. Era un fajito, mira, para que yo diga, che, vengamos a jugar uno por semana. Era mucha. No sé por qué me suena que fue en Colombia. Bueno, primero un saludo para todas las fanaticadas de fútbol acá en la Argentina que después son muchos. Bueno, las características mías son más que todo la habilidad que tengo para jugar fútbol. Eso es un win que juegas. Bueno, depende el marcador, ¿no? Porque a veces me toca jugar pegado a la raíz y otras veces me toca jugar haciendo diagonales. ¿Cómo definirás? Bueno, pues Millonarios es un equipo que no marca mucho, ¿no? Me parece que es un equipo que deja jugar un poco y juega muy bien al fútbol. Bueno, por la Copa los jugadores, o sea, el jugador argentino es Bochini. Bueno, yo no le temo a él porque yo tengo que jugar distanciado de él, yo también tengo que jugar de delantero, entonces pues no me lo puedo temer. Claro, pero puede ubicar todo el equipo, yo sé, pero nosotros también tenemos jugadores que pueden perjudicarle también al equipo de él. ¿Qué piensas? Ha sido bastante difícil, tanto para nosotros como también un poco para Independiente. ¿Qué piensas?